Hola amigos de Estación Musical, yo soy Vicente García y les mando un fuerte abrazo. Cantante, músico y compositor, así es Vicente García, afincado en Colombia y hoy está en Barcelona presentando su segundo disco, A la Mar. Además, mañana 14 de julio estará en la Sala Polo haciendo un concierto. Hola, ¿qué tal? Bien, feliz, feliz de estar aquí en Barcelona, feliz de ese concierto que voy a presentar mañana aquí en la Sala Polo, muy contento. Nos imaginamos que estás muy contento, ahora vamos a hablar un poquito de ese segundo trabajo discográfico, luego vamos a hablar de ese concierto en la Sala Polo y A la Mar es tu último disco, que además tiene unos ritmos, bueno, es una fusión, ¿no? Con ritmos caribeños, africanos, folk, cuéntanos. Bueno, A la Mar es mi segundo trabajo discográfico en solitario, es un disco que parte de la música afroantillana, afrocaribeña para hacer música actual, un disco que tardé aproximadamente 4 o 5 años en hacerlo, desde una investigación previa que hice viajando a los campos de República Dominicana, que duró aproximadamente 3 años y luego ya el proceso de grabación como tal, junto a Eduardo Cabra, quien fue productor del disco y quien fue parte esencial de Calle 13. ¿Y cómo decidiste el título del disco? El título del disco se lo dio una canción que precisamente se llama La Mar, y esa canción siento que refleja muy bien lo que se encuentra en todo el disco, hay un poco de la parte del cantautor, hay un poco de toques de tambor, hay un poco de cantos africanos, entonces sentía que el disco se introducía súper bien con esa canción. Además fue grabado entre Santa Domingo, también en Puerto Rico. Sí, empezamos toda la parte de la percusión y toda la parte de los cantos en República Dominicana, y luego fuimos a Puerto Rico al estudio de Eduardo Cabra y ahí ya terminamos todo lo que faltaba, las voces, algunas baterías que faltaron y fue todo el proceso entre Santo Domingo y Puerto Rico. Y la canción Te soñé ya sobrepasa los 36 millones de visitas, ¿cómo te sientes que haya dado un pelotazo así de grande? Pues me siento muy bien, sobre todo porque fue un video que se hizo sin mucha preparación, sin mucha planificación ni estrategia, un video muy sencillo grabado en mi casa en Santo Domingo, cuando vivía en Santo Domingo, en el piano, básicamente defendiendo la canción a piano y voz, y me alegra que una canción tan sencilla, en un formato tan desnudo, por así decirlo, pues llegue a tantas personas, me hace sentir muy bien, muy honrado. Y todas las canciones que están en este disco guardan una relación con el mar, ¿no? Sí, a pesar de que lo empecé en República Dominicana, con todo el proceso de investigación, en ese momento, en toda esa etapa, pasé por la transición de irme a vivir a Bogotá. Entonces el disco tiene mucho también de la nostalgia, de no tener el mar cerca, de querer evocarlo a través de las canciones, y básicamente eso, es un disco que recuerda mucho el Caribe y el país de donde vengo. Que ha influenciado bastante, ¿no? Colombia, Bogotá en este caso, para influenciarte de su música, ¿no? Sí, sobre todo creo que en este trabajo a la mar, Bogotá sirvió como de albergue para sentir que estaba lejos de casa, para sentir que necesitaba de alguna manera sentir el mar a través de lo que decía, a través de lo que escribía en las canciones. Luego a la parte rítmica creo que hay una buena interacción con Colombia en una canción que se llama Espuma y Arrecife, que es precisamente una colaboración con los Gaiteros de San Jacinto, que son un grupo folclórico del Caribe colombiano. Y tenemos que decir que en este disco hay ilustraciones en cada canción, y son unas ilustraciones además que me han llamado mucho la atención, sobre todo de la canción Mal de Amores, si no me equivoco, que salen dos hombres con la cabeza de caballo y una mujer en medio con la cabeza que es un pájaro. Cuéntanos. El trabajo e ilustraciones de Nadal Walcott, es un artista dominicano, ya un señor de 60 años que pertenece a la cultura de los cocolos. Los cocolos fueron unos inmigrantes que llegaron a República Dominicana con el auge de la caña de azúcar, proveniente de las islas de las Antillas Menores, de Sankits, de toda esa zona de las Antillas donde están las islas más pequeñas. Luego trajeron toda su cultura, incluyendo el idioma, que es una especie de creol, y todo el color de los cocolos. Luego se asentaron ahí en San Pedro de Macorís, al sur de República Dominicana, y él reflejaba básicamente cómo era la vida de ellos ahí, en el ingenio de la caña, traía mucho de la estética de las pinturas de esas islas, y sentía que iba muy bien con el disco Alamar, porque si bien Alamar es un disco de música caribeña, de música afro, no es todo el tiempo bailable, también tiene una parte más contemplativa, una parte más tranquila de cantautor. Y si te fijas en las ilustraciones pasa lo mismo, son ilustraciones muy pintorescas, pero son a blanco y negro, entonces guardan como cierta tranquilidad, cierta sobriedad, entre comillas. La verdad que vale mucho la pena ver ese disco, además hay que comprarlo para poder ver esas ilustraciones, que a mí me han encantado y la verdad que es muy curioso. Qué bueno que te gusten. Y también has trabajado con grandes artistas como Marlon Five, Diego Torres, cómo ha sido trabajar con artistazos así. Bueno, ha sido increíble. De hecho, mi carrera se ha ido moldeando precisamente por una experiencia así, por haber compartido en una gira con Juan Luis Guerra, en un momento donde hacía otro tipo de música, hacía funk. Juan Luis invitó a esa banda en la que participaba a formar parte de la gira. Y en esa gira, viendo la música de Juan Luis, viendo su trabajo, viendo cómo resaltaba la cultura de mi país, cómo resaltaba lo que éramos, empecé a pensar que quería yo hacer eso también. Con lo cual, cada experiencia con esos artistas me ha traído un gran aprendizaje. De hecho, ahora, en estos conciertos aquí en España, voy a hacer telonero de Rubén Blades en Madrid y también en las Islas Canarias. Así que también otra oportunidad para crecer y aprender. Muy bien. No paras de hacer de telonero, de colaborar con artistas, pero ¿con qué artista te gustaría colaborar? Bueno, me encantaría colaborar con Juan Luis a nivel de estudio, una grabación, hacer una canción juntos. Siempre he pensado que voy a esperar el momento indicado para eso que tengo ahí, como deseando tanto tiempo. También otros artistas como Roby Draco Rosa, que me interesa, Natalia Lafourcade también. Hay muchos. Y mañana estás en la Sala Polo, mañana día 14 de julio. ¿Qué podremos encontrar en ese concierto ahí? ¿Alguna sorpresita? Bueno, sí, mañana estaré en la Sala Polo por primera vez. Y por primera vez con siete músicos. Había tenido la oportunidad de venir a España, pero en formato de trío. En esta ocasión ya vengo con todos los músicos para tocar el disco a la mar, que suene como está en las grabaciones. Hay una cuota importante de percusión, de ritmos. Es un concierto que tiene bastante de bailable, pero también tiene otra parte un poco más de cantautor. Ahí va a pasar un poquito de todo. Es casi como llegar al Caribe ahí en la mente y en la música. Ya lo sabéis que si queréis ir a un conciertazo mañana, un buen planazo, ir al concierto de Vicente García en la Sala Polo de Barcelona. Y vamos a recordar que tenemos aquí apuntados, tengo una chuletita, de próximos conciertos, que el día 15 de julio estás en Jardines de Viveros. Exactamente. El día 17 Jardín Botánico de Madrid, el 18 Sala Galileo Galilei de Madrid, 21 en Santa Cruz de Tenerife y 22 de julio Las Palmas de Gran Canaria. No paras aquí en España. Sí, es un primer acercamiento, una gira que realmente me tiene muy contento. Voy a lugares que nunca había podido ir ni había podido llevar mi música, como Valencia, como Tenerife también, que me da muchísima ilusión ir por ahí. Sé que compartimos mucho con el Caribe y la cultura de los canarios. ¿Y qué nos has querido transmitir con este disco? ¿Y qué esperas de este disco? Yo he querido que la gente conozca a través de la música y a través de la letra también y la manera de hablar, mi país y toda la región de donde vengo, de las Antillas, del Caribe. Que la gente conozca también otros ritmos, aparte de la bachata y del merengue, que conozca de dónde vino eso, cómo vino. Todo eso creo que lo que termina de completar la cosa es que está sobre mi identidad. O sea, no es una copia de los toques del folclor, para nada. Es una síntesis de lo que yo entendí, de lo que yo aprendí y luego lo que pude expresar a través de las canciones. Pues ahora vamos a hacerle un pequeño juego a Vicente, que vamos a conocerlo un poquito más personalmente. Te voy a hacer unas cuantas preguntas, a ver qué nos contestas. ¿Día o noche? Noche. ¿Un color? Acqua. ¿Dulce o salado? Cada uno tiene su momento, pero dulce. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un defecto? Un defecto, son muchos. Todos tenemos muchos. Me agobio fácil. ¿Una cualidad? Sencillez, sí, lo cojo tranquilo. ¿Una canción? Una canción... Oficio de enamorado de Juan Luis Guerra. ¿Una película? Waking Life. ¿Un mensaje para tus seguidores? Nada, les invito a escuchar mi disco a la mar. Disco que hice ya hace casi un año, pero que duré un buen tiempo explorando y experimentando con los sonidos de mi país. Los invito a escuchar un disco muy honesto, que estuve ahí desde el principio de la investigación hasta la selección del papel, el grueso, las imágenes, las ilustraciones. Nada, los invito a escuchar eso, mi música a través de mi página vicentegarciamusica.com. Pueden estar informados de todo lo que va pasando alrededor de mi carrera. Y aparte de la web, en las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? En Instagram, arroba Vicente García, en Twitter, arroba Vicente García G, y en el Facebook, si ponen Vicente García, ahí encuentran el fanpage. Vale, perfecto. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, te deseamos muchísima suerte por aquí, por España, y además por tu país también. Muchísimas gracias, espero volver pronto. Gracias. Chao.